¿Cuánto cuesta llevar un Mercedes al taller? Para los que no me conocen, yo soy Misha, soy propietario de este Mercedes CLA 200 y tiene 163 caballos, gasolina. Este coche lo compré nuevo, soy el primer propietario. Mercedes tiene dos opciones, hacerle 10.000 kilómetros o llegar a un año. Lo primero que le hagas. Me lo acaban de entregar, le tocaba la segunda revisión. Ahora, en febrero va a ser dos años que tengo esta belleza. Acá tengo las dos facturas y te voy a decir cuánto me dolió. El primer mantenimiento se llama A, el segundo se llama B. Vamos a ver la primera vez que llevé el coche al taller oficial de Mercedes y cuánto me salió. ¿Y qué le hicieron? La fecha del documento del 27 del 1 del 23. Aceite de motor, líquido de lava cristales, filtro de aceite, junta anular. Y también lo más importante, le hicieron el servicio del paquete plus. Eso me imagino que le metieron el cacharrito y probaron que esté todo bien. El sistema electrónico. Fue un total de 335,90. Acá te lo muestro todo bien de cerca para que lo veas y el precio. Este video es muy interesante porque busqué para averiguar qué me iban a salir los mantenimientos de un Mercedes. Y no encontré mucha información y digo, bueno, tengo que dar esa información como propietario para que la gente sepa lo que cuesta. Porque antes de comprar el coche me decían, no, que un Mercedes caro de mantener. Bueno, ya sabes, la primera revisión te va a salir 335,90. Depende de la zona que vivas de la concesionaria. Si te dan algún tipo de descuento. Lo mío fue lo que fue. Ningún tipo de descuento. Fue. Me tocó la revisión, le di la llave, al otro día lo fui a buscar, listo. Me dijeron tanto, lo pagué y ya está. También hay planes que pagar 16 o 15 euros al mes y después al año te hacen un descuento importante. Pero en este caso no fue. Fue ese precio, lo pagué y ya está. No nos olvidemos que estos precios son del año pasado, que los precios subieron. Me imagino que esto ahora está muchísimo más caro. No lo sé. Pero eso es lo que me salió hace un año atrás. Ahora toca la del segundo año. Vamos a ver la factura. Está recién hecha. Renovar líquido de freno. Líquido de lava cristales. Filtro polvo fino de carbón. Junta anular. Filtro de aceite. Aceite de motor. En este caso lleva 5V30. Esperemos que sea Castrol. Y todo me salió 497 euros. Esta factura es muchísima más cara, pero también le hicieron muchas más cosas. Te lo muestro para que lo veas. Y el precio. Lo hicieron bastante rápido. Unas 3 horas tuve que esperar. Hasta que me llamaron para que vaya a recoger el coche. Sí que es un pelín caro, pero yo te recomiendo siempre que lo lleves al taller oficial de la concesionaria. Donde compraste el coche. Creo que vale la pena. El coche está en garantía. Así que lo tienen que ver un profesional. No se lo lleves a cualquiera. Aunque te cobre más barato. Siempre al oficial. Sin duda. La tercera revisión me toca dentro de un año. O hacerle 40.000 kilómetros al coche. Apenas tiene 15. No creo que le haga unos 40.000 kilómetros. Creo que voy a hacer el año. Así que nada. Lo voy a llevar siempre. Aunque se me termine la garantía. Siempre en la concesionaria oficial. Sin duda. Es un video informativo. Hay mucha gente que quiere saber. Qué sale. Qué vale mantener un Mercedes. Si es caro. Si es barato. Más o menos. Te saqué la duda. Como tengo mi experiencia. Te la transmito. Te muestro la factura original. Para que sepas. Obvio. Que depende también del modelo que tengas. Otra cosa. Un coche 100% eléctrico. Ya no sé el precio. Eso también está interesante saberlo. Así que llegamos al final. Nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau.